Mi nombre es Javier Marín, mi nombre es Guerra. Javier, ¿cuánto llevó usted a la guerrilla y qué accidente sufrió? Prácticamente llevo 20 años, ingresé el 24 de mayo del 97, a esta fecha, prácticamente son 20 años, media vida nos pasa. Y mi accidente sufrió, o sea, fue adquirido a través de, entramos en combate, me dieron un guerrillero, nos retiramos, el ejército nos iba siguiendo, fui a armar una mina y la mina pues se me explotó en la zona, ese fue el accidente, esto, prácticamente me sacaron a mi recuperación, me he superado al esfuerzo y a la ayuda de los compañeros que me han ayudado. ¿Cuánto tiempo duró en la recuperación? ¿Cómo fue esa recuperación? Pues la recuperación fue rápida, fueron tres meses de recuperación y me recuperé muy rápido. Incluso los médicos me dijeron que yo tenía un contexto fuerte porque para miseria era para haber durado más o menos dos años incapacitado y duré tres meses. ¿Y cómo llegó hasta el hospital? Por medio de compañeros que están preparados para ayudarnos, sí, entonces así mismo me fueron pasando hasta llegar allá. Entramos por emergencia que no, o sea, no se capta nada rápido y ahí que una vez a la la habitación donde ya fui intervenido, ya fue el médico que me fue a ayudar a la cirugía, a hacerme mi cirugía de nuevo. O sea, no hay ningún contacto de pronto hacia afuera, sino todo lo que se hace, se hace adentro. No hay nada de salidas de uno, sino ahí quietico. ¿Cómo fue esa superación? ¿Cómo se sintió? ¿En algún momento yo iba a sentir que era como aislado, como que ya no nos sirve, o cómo fue eso? Uno lo piensa así, pero al llegar de nuevo al campamento, miré de que no y que era capaz de muchas cosas, de que era capaz de superar y seguir en la lucha. ¿Usted trabaja normal, arma, 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 arma su arma, la carga, la dispara, todo? Sí, señor. ¿No tiene ninguna discapacidad en eso? No, prácticamente no. Es cacabá, tiene tu señora, ¿cómo, hace cuánto la tiene, cómo es eso? Pues hace cuatro años y medio compartimos y vivimos bien, nos entendemos bien, me ayuda mucho, sí, es muy buena conmigo, prácticamente ya con mis manos. ¿Qué viene después de este proceso, ya dentro de seis meses, cuando ya dejan las armas, ya cuando se reincorporan totalmente a la vida civil, qué piensas hacer, cuáles son tus planes? Mis planes es seguir trabajando, aportando lo que más pueda, hasta el último momento de mi vida, bueno, o de que tengamos algún avance más importante. ¿Se queda en el catatumbo o se va en el catatumbo? Me quedo en el catatumbo porque es mi tierra, o sea, donde vi parte de mi cuerpo, de mi cuerpo físico, ¿no? Ahí me quedo.